Lo hemos insistido y seguimos en esa misma postura. El Centro Histórico llegó para rescatarse por parte de esta administración. No vamos a cambiar la política pública de mantener el Centro Histórico ordenado, limpio, sin ambulandaje y muy en especial en esta calle de la Seis Oriente. Sí supe de esta provocación de algunos de ellos, de los ambulantes, que quisieron provocar al personal de vía pública. Y no vamos a caer en esas provocaciones. Estaremos actuando conforme al derecho, conforme establece también el reglamento de parte del municipio. Y también salvaguardando la integridad personal del gobierno de la ciudad por la presencia de la Policía Municipal, si es necesario reiterar la invitación a aquellos comerciantes que insisten en instalarse en estos puntos. No va a haber permisos. Lo he estado mencionando. Parte de los logros durante estos 500 días de esta administración es haber rescatado el Centro Histórico. Llevamos más de 3 millones de visitantes en Vuela Capital. La gran mayoría de ellos van al Centro Histórico. Y vamos a preservar este espacio ordenado, limpio, seguro y con un comercio, por supuesto, respetando al comercio formal, que es el que está establecido.